En una relación entre un hombre y una mujer, día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto, segundo tras segundo, todo parece ser normal. Pero si lo vemos de un ángulo un poco más lejano, si lo vemos de un ángulo semanal, por ejemplo, notaríamos que hay una pequeña falla en el sistema. Notaríamos que estamos envueltos en un ciclo semanal repetitivo que se repite semana tras semana. Vamos a desglosar una semana, día tras día, con imágenes para poder entender. Lunes, por ejemplo. Un lunes vendría siendo donde ambos, tanto hombre como mujer, expresan hasta la última gota que tienen por dentro de sus sentimientos. Entonces, lo llamaremos lunes de sentimientos. Singuinia, dime papi, tú sabes que yo te amo, ¿verdad? No, yo te amo, yo te quiero, yo te adoro, yo te amisto, yo todo. Mire, yo te amo más. Yo te amo más, Carlos, deja tu show, tú lo sabes. O sea, te estoy diciendo que yo te amo más a ti. Es más, yo no te amo, yo te quiero, yo te super amo, yo te ultra, ultra que sé yo quién amo. Never. Óyeme, diga lo que tú digas, tú sabes que yo te amo más, ¿verdad? No, es que tú nunca me vas más como yo te amo a ti. Óyeme, si tú supieras que el amor mío llega al infinito y vuelve y va y vuelve y va otra vez. Óyeme, el trapo de amor tuyo no le da ni por los tobillos al amor mío. Es que yo te amo demasiado. ¿El trapo de amor el tuyo será? Te estoy diciendo que no hay comparación a este amor que yo te tengo. Yo te amo demasiado. Yo te amo más y punto, ya. Y así se pasan las 24 horas del lunes. Todo muy bonito, todo muy reluciente, pero se dicen tantas vainas el uno con el otro que al día siguiente, el martes, se creen ambos tan importante que se pasan el día entero ignorándose, esperando que uno le diga al otro cosas bonitas. Y así pasaría a ser un martes de ignorancia. Y así pasaría. Y así pasaría. Pasaría un día sin hablarse, sin mirarse, sin expresar lo que siente el uno por el otro. Genera un sentimiento de culpa, lo cual crea una pequeña tensión entre ambos y pasan el día el día entero culpándose entre sí, lo cual pasa a llamarse un miércoles de justicia. Carlos, ¿por qué tú no me hablaste ayer? Ah, pero tú puedes hablarme también. ¿Cómo que yo? Claro, tú también. ¿Tú? No, tú. No, 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 no. Tu culpa. Tú eres que tienes que hablarme a mí. No, la culpa es suya. ¿Usted me puede hablar también? No, óyeme, Carlos. Tu culpa. Tú eres que tienes que hablarme a mí primero. No, su culpa. Óyeme. No, tú. No. No, su culpa. Su culpa es. Tu culpa, dije. No, la tuya. Tu culpa es. Tu culpa. Tuya. Tu culpa es. Pero ven acá. Tu culpa, te estoy diciendo. No, no, no. Tuya. Es tu culpa. No, tuya. Ningún, ningún. Tuya, tu culpa. No, 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 no. Y así se pasan el miércoles entero, discutiendo, culpándose el uno con el otro, y pasan las horas hasta que llega el jueves, y el jueves la cosa deja de ser de triple A y pasa a grandes ligas. Pasa a grandes cosas hasta tal punto que... ¡Y te me vas de la casa! Después que pasa la tercera guerra mundial llega la calma Y entre ambos se le asienta el cerebro Y empiezan por primera vez en la semana a pensar Piensan lo mal que actuaron el uno con el otro Y pensando, pensamiento tras pensamiento Pasan las horas y llega el viernes Tú ves, ya el viernes las cosas cambian de tono Porque ya el jueves ya eso es cosa del pasado Pero hoy es viernes, inicio de fin de semana ¡Y el cuerpo lo sabe! Él empieza a escuchar su bachatica por allá Y ella, porque no es paloma, empieza a escuchar su Alejandro San por acá Ambos bebiendo como do bendito loco sin control Diz que para embriagar las penas No se dan cuenta que el alcohol, ese demonio que todos queremos cerca Entra al cuerpo con el único fin de llegar al cerebro Involucrarse y meterse en esa neurona que activa Esa jodida vocecita que se le activa a todo el que se da un humo Diciendo, llámalo, llámala, llámala, llámala Y de tanto insistijo de esa jodida vocecita Convence a uno y llega el sábado Y pasa a ser sábado de reconciliación ¿Papi por favor? ¿Cuál es el teléfono? Sorry Nadie para mí ¿Para qué tú me llamas? Yo te llamaba a ti Yo no te llamaba a ti, tú me llamaste a mí ¿Tú te estás volviendo loca? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Que tú quieres volver conmigo? Y yo te he dicho así que yo quiero volver contigo No, yo no quiero volver contigo Mira, mira Yo no Bye ¿Me trancó? Había un hombre cobradito Oye, yo estoy cobrando y ahora mismo Es más, me lo voy a beber todo Hello ¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Que tú cobraste hoy? ¿Qué? ¿Que estoy cobrando? Eso fue lo que yo dije Ay, papi, yo te traño No, deja su cotorra Que usted lo que me quiere es chapear Usted no acaba de decir ahora mismo Que usted no quería saber de mí Y yo no iba a ningún lado Ah, bueno Y yo que ando sin panty aquí hoy ¿Que tú te caes? ¿Celo? Ya dejó el celular botado ese loco otra vez Ay, Dios mío Y así es como Eva envuelve a Adán Ofreciéndole su manzana de uso y medio Y esto vendría siendo básicamente lo que es una semana repetitiva dentro de cualquier relación Wey, 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 manín Wey ¿Qué pasó, manito? No me vuelve el domingo, compay Falta Bueno, manito, mire Yo tengo rato narrando este cuento Y a mí nadie me ha ofrecido ni siquiera un vaso de agua ¿Qué? Así que si usted quiere montarse en esa guagua voladora Pase el pasaje para acá Usted está cobraíto Si tú quieres yo te traigo agua con hielo ¿Quiere que te la busque? ¿Eh? No, 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 manito Suélteme con eso Que esta garganta no se recupera con agua Mínimo hay que anestesiarla con 35 grados de alcohol Así que usted está cobraíto Suerte pal pote Digo Si es que tú quieres dar cintura Toma Ah, tú ve Ahora sí estamos hablando Así que Ponte en posición que el cuento sigue Llegan a un acuerdo mutuo Luego que pasan el sábado dándose muela Ella por su dinero Y él por coger gusto Se reconcilian Y llega el domingo de gozo Donde se pasan el día entero guayando y dando etilla En tolo lao Y así pasa el domingo Haciendo ejercicios naturales Hasta que pasan y pasan las horas Y vuelve a llegar otra vez El lunes de sentimiento Juntos 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 Chau.